Esta mañana desde la cárcel donde se encuentra Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y otrora ejemplo del nuevo PRI, está, le digo, actualmente en la cárcel acusado de desviar por ahí algo así como de 35 mil millones de pesos más o menos fue lo que desapareció del erario veracruzano Bueno, pues a Javier Duarte de Ochoa le vino la memoria y se acordó a dónde fue a dar una buena parte de ese dinero que desapareció de las arcas oficiales de Veracruz Según Javier Duarte, su entonces amigo, el expresidente Enrique Peña Nieto le instruyó, le dio órdenes pues al gobernador, a Javier Duarte de que le diera facilidades a la empresa brasileña Odebrecht porque esta, Odebrecht, le habría apoyado a Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial Desde la cárcel, Javier Duarte de Ochoa publicó sus confesiones a través de su cuenta de Twitter Lo hizo a través de varios mensajes, cinco por lo menos Primero dijo que no sabía por qué razón los representantes de Odebrecht en México estaban diciendo mentiras respecto a que no sabían si el dinero se había usado el de los sobornos de Odebrecht habían sido usados para pagar campañas electorales Y dice Javier Duarte en sus mensajes Para prueba un botón, en 2012 siendo ya Peña Nieto presidente electo de México realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo en Brasil donde estuvo en la casa de Marcelo Odebrecht A mí ahí me llamó vía telefónica, dice Javier Duarte, para solicitarme, instruirme que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno 21 pudiera arrancar lo antes posible ya que él tenía un compromiso muy grande con esas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial Tengo la disposición, dicen sus mensajes Javier Duarte de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno Lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobre todo que se sepa la verdad Pues qué suerte tenemos los mexicanos de tener a Javier Duarte este hombre tan interesado en la transparencia y en la rendición de cuentas convenientemente ahora se le vino a la memoria lo que le instruyó dice él, su ex amigo Enrique Peña Nieto desde entonces que no es otra cosa esto, amigos y amigas en el país que la confirmación de la cantidad de cochinadas que se hicieron en el sexenio anterior de lo que forma parte por supuesto Javier Duarte y de lo que se especula pues intenta hacer desde la cárcel con este tipo de actuaciones y de declaraciones para obtener beneficios y probablemente una reducción de sus penas muchas están pendientes todavía porque se le dicten pero poco a poco ahí la lleva le han ido regresando cosas le han ido bajando acusaciones y penalidades y en una de esas pues nos amanecemos con que el querido Javi Du ha recuperado además de la memoria su libertad no lo duden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!